Estamos de regreso y miren las chicas que trabajadoras, las chicas de El Salvador Juvenil. Así es siempre. Como ellas no hay ni una, ni nadie. Ni por cerca. Ay, mi pobre Gilma. Ay, ya llorando con el lujo. Ay, ahorita, es que ahorita está, dice que ahorita está. Sentimental. ¿De eso? Sentimental. ¿Y qué están preparando aquí? Aquí estamos preparando, estamos picando los cejotes para hacer el arroz. Para el arroz. Y ahí está, lo que vamos a preparar para la ensalada. La empezamos a pegar ya. Sí, hay que irla preparando. Y por aquí está Gilma preparando lo que es el escabeche. Pero como esto a mí me han castigado, lo que voy a hacer es esto, mira. Lo que voy a hacer es el escabeche y voy a salir con la olla huyendo para detrás de la casa para no darle. Y como hay que, Gilma explica, ¿quieres dar la receta ahí como preparar? Ok, ok, como siempre va. Como siempre, miren a Gil. Lo que es el brócoli, el coliflor, el ejote y la zanahoria. Y la zanahoria. Se ponen a encuchar antes, ¿verdad? Antes de poner a sofreír porque como son más duros que la cebolla y el chile. Ya la cebolla y el chile solo se sofríe, nomás. Ajá, pero no se deja tan cocido, ¿verdad, Gilma? Ajá, tiene que quedar, bueno. Eso es como le gusta a la persona. Hay quienes le gustan, por lo menos a mí me gusta que quede como tronadorcito. Ajá. Pero si es Marleni, le gusta que quede blandito. No todos somos iguales. Ajá, entonces por eso hay el gusto. Aquí está sancochando el brócoli y la coliflor, los ejotes y la zanahoria ya los sancochamos. Aparte porque este es más blandito. Este es más blandito, por eso lo hicimos aparte. Y luego de sancocharlo. Lo vamos a sofreír. Con lo que es el tomillo, las hojitas de laurel. Y hay quienes que agregan hasta mostaza. A mí no me gusta con mostaza. Sí, así es más rico sin mostaza. Vaya y les dejan la receta a Gilma. Hagan esta, veche. Y eso sí es riquísimo. Ahí lo pueden acompañar con... La comida favorita de Marleni. Es que eso sirve como una ensalada y es bien rico. Mira, esto sí, cuando ya está sancochado todo, lo preparas con pepinesa y mayonesa. Ajá. Vieras, qué rico que es. También, ya me imagino. En vez de hacerlo como esta leche, ¿no? Que es como ensaladita. Ajá. Queda bien rico. Y eso también lo pueden usar así como para las tortas, ¿verdad Gil? Sí, sí. Bien rico. Sí. Y también así en comidas como un arroz y... O sea, como una ensalada... No tiene bolsito, cafecito. Ay, bien. Lo pueden, este... Lo pueden, este... O sea, comer así como una ensalada. No, como una ensalada. Y las tortas, esto, si no llevan estas, no es torta. Ajá. Bueno, aquí, pues, en otros países no sabemos, ¿verdad? Como las preparan. Sí, tenés razón. No, y quiero ver. Y en las comidas, como ensaladitas. Sí. Es riquísimo. Bueno, nos llegó el olor a café, yo creo que... ¡Ay, café! No hay azúcar, no para decir. Sí. No hay azúcar. ¿Cómo que no hay azúcar? Si yo compré ayer, ya se va a acabar. Nosotros, mira, queriéndola esconder con la... Es que es el chiste. Es que lo dejaron. Los dejó jodido la cuarentena. Papi, usted está cociendo café, pues. Ahorita lo vengo a servir. Yo, mira, esto lo he vuelta y... Sí, a nosotros no nos llega el olorcito. Bueno, no hay. Allá vieron que no hay. Bueno, tengo que ver el último punto. Y mami, aquí, ¿qué está preparando, mami? Yo estoy preparando el cilantro, el apio, alcapata, hierbabuena. Lo voy a licuar. Así es. Para untarle aquí a la... Porque como las pechugas a la plancha... ¿Lo lo mostro aquí a yo? Las pechugas a la plancha sí se hacen. Se licua lo que es cilantro, apio, ajo. Y se licua con aceite, o mami. No con agua. Y ya se hace la mezcla y se pone a... ¿Cómo es? Se pone como a marinar. Así se dice, ¿verdad, Gilma? Gilma. ¿Verdad que cuando se pones a una carne con todos los ingredientes, se dice que se pone a marinar? Vaya, sí, se ponen lo que son las pechugas. Para que agarren el saborcito ahí de los olores. Sí. Y esto ya estuvo, Gilma. Ya va a... Ese escabeche ya va a estar, Gilma. Ay, esto va a estar riquísimo. Pero está complicado sacar con este chorrito. Anda, traen el zanahoria y el... ¿Y los cejotes? Y los cejotes, por. Vale. Sí. Quieren si lo pueden volar de tanta vuelta que... Pero me lo voy a llevar. ¿Verdad a trabajar todos los modos? Bueno, yo grabando, miren, tengo que llevar esto. Aquí están lo que son los cejotes y las zanahorias. Como les dijimos, ya las habíamos encuchado. ¡Tarán! Pero eso me está costando por mezcate. Sí. Ay, no, a ver. Nati, les tenemos una sorpresa. Ah, ah. Sí, mucha sorpresa. La Nati, le agarra su tosecita por ahí. No, este, aquí les... Les vamos a... Bueno, de aquí para allá le voy a grabar porque ahí sale mucha claridad del sol. Ay. Miren, estas tazas... Nos regalaron una... Ya me van a ver el secreto. Ya me van a ver el secreto. Nos regalaron una a mí y una a Natalia. Unos amigos ahí que nos quieren mucho. Nos queremos mucho. Y también nosotros los queremos mucho. Nos regalaron estas tazas. Como pueden ver, ahorita se ven negras. Y ahorita mi papá le va... Ahorita no le digas. Ahorita mi papá le va a echar lo que es el café y vamos a ver qué pasa. Qué tan bello. No, no lo quiero perder porque yo no he visto. ¡Uy, uy, uy! ¡Más pasé! ¡No! ¡No crees! ¡Ay, qué lindas! ¡Uy, uy! ¡Miren! El salvador juvenil. Miren, dice, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Ahí nos pueden encontrar como el salvador juvenil. Y mira, Gilma. En rodajas, sí. Y miren, de este lado tiene el salvador juvenil. Sí. Y vayan aquí. Este. Y de este otro lado... ¿Por qué? Aquí. ¡Ay, no boté! Él ya está muy lleno. Y aquí dice, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Ahí nos pueden encontrar como el salvador juvenil. Y miren, Fernanda, toda una cocinera. Aquí ya partiendo los ranos. Vos, aquí echamos la ensalada. Sí, en ese guacalito. Y ya solo nos va a ir quedando este... Ya cocer el pollo. Y vamos a echar tortillas porque eso no debe faltar, Nati. Ay, sí, y ya vamos a echar las tortillas. Ay, y Fern va a echar las tortillas. Ah, sí. No, porque me dijeron. Solo ahí le vamos a dar una ayudita cuando ya se caen. Pues sí, solo he hecho una. ¿Para dónde cobre? Ahí le vamos a dar a la mano. Así. Echa las porras. Ahí está, las puestas. Y yo no quiero salir en los videos. Aquí por favor me damos un poquito. Yo estoy de camarógrafa. De camarógrafa. Por allá salen, miren, por allá están unas gallinitas. Las gallinitas tienen encerradas porque esas las vamos a hacer asadas para el cumpleaños. Ay, estas son las únicas que tengo. Estas se van a ir. Y Hilma dice que en esta tacita chiquita quiere café. Esa es bella. Esa es Hilma. Esa es Hilma. Sí. Esa es Hilma. Pero qué bonita en estas, Amor. Sí. Sí, miren. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Ay, por ratito se me mueve el teléfono. Ay, disculpen que se me mueve. Ahí va, vamos a echarle este otro jarro que esta agarra como una tonelada. Ajá, la Hilma dice que quiere en esta tacita chiquita. Vamos a hacer un cambio aquí. Vamos a llenar. Dios mío. Sí. Dios mío, se terminó todo el café y no se llenó eso. Qué tacita más chiquita. No, pero sí es una buena tacita. Así como a la Nati que le encanta el café. No, pero es que lo que pasa es que a mí me gusta irme tomando por poquitos. Ah, sí. También voy a poner una que esta es la marca, ¿sí es? Ajá, así es el diseño. Esta es la que me regalaron para Navidad. Y ya, la que brome. Es que lo que pasa es que a él le regalaron esa porque es de nuevo Amor en el 2021. Ah, pues sí. Sí. No les estoy diciendo porque es el diseño del 2021. Sí. Sí. Y la Nati ahí esté feliz de que ya cocieron un cafecito porque es la bebida favorita de ella. Así es. Pero no digas, po. No digas. Una foto. ¿Y eso ya está dulce? Sí, ya. Bueno, entonces este... ¿El mío no? Échale, échale. Ah, sí. Bueno, yo no sé si los endulzar. Ése es el azúcar. Yo no sé cuál es el. Regresamos. El Salvador. ¡Juguelín! ¡Juguelín! Sí. ¡Juguelín! ¡Juguelín!